qué tal amigos saluditos para todos 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 hoy sí señores se vino la nieve el hielo está congelada la carretera como pueden ver hoy no se puede conducir así que este no fuimos al trabajo y estoy aprovechando para hacer un videito para para el canal así que saluditos para todos 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 señores y me ando congelando y pues estamos en lo que es 15 de febrero del año 2021 y como pueden ver ustedes está todo congelado está lista hay que tener cuidado para caminar aquí mucho cuidado así que nada compartiéndoles con ustedes este perro frío que es aquí no más y descansando tocó descanso hoy porque pues por este clima no se pudo trabajar así que no queda más que hacer un vídeo y compartirlo con ustedes ahí saluditos para todos y tengan un excelente día